Hola príncipes y princesas, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar aquí en el canal Prince Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice Solo existen dos días en el año en que no se pueden hacer nada, uno se llama ayer y otro mañana por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir y también traigo los saluditos para Muchas gracias princesas por ver los videos y por comentar y ya saben que en la descripción también les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos aquí algunos proyectos hermosos que nos compartieron esta semana y si llegan a tener alguna duda ya saben que yo siempre les respondo con mucho gusto y pues hoy les traigo la segunda parte, ahora si que el estuche de nuestros organizadores espero les guste, pues vamos a comenzar Ok, vamos a comenzar con los materiales, vamos a ocupar dos cartoncillos de 29x21 dos de 10x21, uno de 10x29, uno de 10.5x29 y uno de 5x29 y vamos a ocupar una cartulina y media ahorita y vamos a enfocarse y entonces el chAyk Gracias. 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 Y ya que esté así, pues vamos a agarrar nuestra hojita del tamaño, bueno, dejándole un poquito de espacio y la vamos a pegar aquí así para que quede ya bien decoradita por la parte de adentro. Gracias. 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 Como nos quedó por la parte de adentro, aquí es donde les digo que les hice las orificios para ponerle la cadenita y pues aquí está también ya nuestro archivero, siempre le cambié el colgantito, no me gustaba mucho, no quedé muy satisfecha con el colgantito que le había puesto, entonces le cambié por este, me gustó más esta borlita. Ya saben que si no saben hacerlas o no han visto el video, se los dejo en la descripción para que vean cómo se pueden hacer estas borlitas y pues ya me quedé, ya quedé satisfecha con el organizador y pues ahora vamos a meterlo en la cajita para que vean que si nos cabe. Gracias.